La segunda sesión de esta mañana, que va a versar sobre experiencias prácticas sobre violencia laboral y su abordaje. Para ello nos acompañan Javiera Rizabalaga, del Servicio de Prevención de Osaquidecha, Susana Bustamante, del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Apeyanis, del Servicio de Prevención del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, María Eugenia Ramos, de la Fundación Guisaúne. Recordaré a todos que vamos a intentar ser estrictos con los tiempos, con los 25 minutos, y sin más, ceder la palabra a Javier. La Secretaría de Coordinación de Agentes del Alonso va a ir nombrándoos, por favor, y los acercando a la mesa a recibir el diploma y el reconocimiento de todos los asistentes. Gracias. 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 Nosotros, por nuestra parte, en Osaquidecha, esto nos llevó a empezar a cambiar el protocolo de actuación que ya teníamos. Este es el protocolo de actuación de violencia en el trabajo. Nosotros tenemos un protocolo desde el año 2003, que luego fue revisado en el 2006, en el 2009, y ahora vamos a volver a revisarlo en el 2016 por completo. Y empezamos a revisarlo como os ponía aquí desde el título. Empezamos a revisarlo desde el título porque nuestro protocolo de violencia hablaba de la violencia que nos ocurre a nosotros más frecuentemente en nuestro trabajo. Que nos ocurren seguramente todas esas, pero tenemos una presencia mucho mayor de la violencia ocupacional que de otros tipos de violencia. O recogemos mucho más violencia ocupacional que otros tipos de violencia. Entonces, queríamos no quitar el protocolo de violencia, sino que ese protocolo de violencia es uno de los protocolos que corresponden al procedimiento de gestión de los accidentes de trabajo. Procedimiento de gestión de los accidentes de trabajo. El primer protocolo que cuelga de ahí, en nuestro caso, es el de accidente biológico. El segundo, el de violencia en el trabajo. Y nosotros queríamos incluso cambiar el título y ponerlo un poquito más arriba. Ponerlo en los procedimientos, no en los protocolos. Nos parece que el procedimiento sí que tenemos que tener un procedimiento, una forma general en la organización, en Osaquidecha, que es una organización grande de actuación. En un procedimiento de actuación ante la violencia en el trabajo. Y luego, además, tendremos que tener un protocolo de violencia ocupacional y un protocolo de... Bien, probablemente sí. Y lo primero que queríamos cambiar era el nombre de este protocolo y cambiar también su graduación o su gradación. Ponerlo, elevarlo un poquito más y tomar conciencia, que también se ha dicho a la mañana, para que eso te sirva también para visibilizar y para tomar conciencia de que nos parece importante. Y queríamos cambiar este protocolo por el de violencia en el trabajo, por el de agresiones a profesionales, que es lo que realmente, en cantidad, en cantidad, más tenemos en nuestra organización. Las agresiones externas que comentaba hoy también a la mañana Ramona, ¿no? La violencia ocupacional. Queríamos poner ese protocolo de actuación a agresiones a profesionales, ¿no? Pero sin quitar el de violencia, ¿me entendéis bien? ¿Vale? Porque realmente lo que tenemos es esto. Esto es lo que recogemos. Lo que hemos recogido hasta ahora, hasta el 31 de octubre del 2016, son estos accidentes por agresión, casi 100 accidentes por agresión, casi 300 incidentes por agresión externa y algunos pocos conflictos en investigación. No todos esos ocho conflictos terminarán siendo un conflicto. Nosotros tenemos un protocolo de actuación ante los conflictos, que es el mismo, procedimiento de conciliación y actuación ante conflictos y acoso laboral. Entonces, algunos de esos conflictos terminarán en no ser un conflicto, algunos terminarán en acoso y veremos a final de año. Esto es realmente lo que nos pasa. Y lo que nos pasa siempre, no es lo que nos pasa en el 2016, es lo que nos pasa siempre. En el 2014 tuvimos 400 eventos por agresión, que le suelo llamar, que le llamamos nosotros en el servicio de prevención, eventos por agresión. Me da igual que su calificación sea accidente o sea incidente. Es un evento por agresión. Y pensábamos y pensábamos también con los delegados de prevención en los comités que parecía que había lo que siempre pensamos en los servicios de prevención. O sea, habrá una infradeclaración, se declarará poco, vamos a mejorar los canales de comunicación, vamos a hacer un esfuerzo. Pues en el año 2015, 500. Pasamos de 400 a 500. Algunos accidentes más, algunos incidentes más. Este año vamos un poquito, por la previsión que yo veo este año, vamos un poquito menos. Probablemente tengamos un 5% menos de agresiones, perdón, de accidentes por agresión a final de año. Como un 8 o un 10% menos de incidentes por agresión a final de año. Pero bueno, nos vamos a mover en valores algo superiores al 2014, en el intermedio entre el 2014 y el 2015. Y también recogemos, como os decía, las situaciones de conflicto. 8 que tuvimos en el 2014, 14 en el 2015 y 8 que llevamos este año. Y también la violencia entre los trabajadores. Porque también ocurren cosas entre los trabajadores que son violencia y algunos con agresión física. Y que tienen un nexo de unión con el trabajo. Me refiero a esas, no a otras. A las que tienen un nexo de unión con el trabajo y las podemos calificar como de violencia interna. Pues también recogemos. 2, 3 y 5 este año en lo que llevamos de año. Esto es lo que, esta es la foto de nuestra organización. Ni mejor ni peor. Algunas veces he hablado con la inspección de trabajo hace muchos años. En el que decía, jolín, pero estáis subiendo mucho los accidentes. Y yo decía, pero yo estoy muy contento. O sea, que recogemos más. No quiero que ocurran más, pero quiero recoger todos para intentar ver de qué estábamos hablando. Ahí veis que efectivamente a lo largo de estos últimos años, desde el 2008 hasta el 2015, lo que sí que estaban aumentando proporcionalmente, desde luego, son los eventos por agresión que calificamos como incidentes. Están adquiriendo una proporción mayor en el global de los eventos por agresión. Y dentro de las... Quería pasaros estas diapositivas para que veáis un poco cómo está nuestra organización. Y dentro de los conflictos que tienen otro protocolo, como os decía, un protocolo del conflicto que no cuelga de los accidentes, del protocolo del procedimiento, perdón, de accidentes de trabajo, sino del de vigilancia de la salud, como pone ahí arriba, el VG05. No quisiera generalizar, porque los datos son muy pequeños, ¿no? Porque, como habéis visto, son 8, 14, 8, los datos son muy pequeños para extraer conclusiones grandes. Pero esto es lo que tenemos. Ahí se produce algo más en el personal estatutario que en el interino y en el sustituto. Probablemente algo más en las categorías de auxiliar, de enfermería y celadores o operarios de servicio, aunque tuvimos un pico el año pasado en la enfermería, que es probablemente la categoría de más presencia con las auxiliares. Pero bueno, estábamos hablando de 6 casos, ¿no? Entonces, extraer conclusiones me parecía muy atrevido por mi parte. Y esta es la foto en nuestras organizaciones. Todas estas agresiones ocurren en el 2014 y en el 2015. Ya veis que hay algunas que se salen y está mejor hacerlo por índice de agresiones por cada mil trabajadores, ¿no? Porque la foto se concentra mucho más. Se concentra mucho más en algunos sitios que, igual con mi nomenclatura no lo veis bien desde atrás, pero se concentra sobre todo en la red salud mental de Araba, en la red salud mental de Guipúzcoa y en la red salud mental de Vizcaya. En todos los hospitales psiquiátricos y centros de salud se concentra mucho y luego, bueno, pues en algunos sitios pequeños, todos los aldea y hospital de Leza, que tienen poquitos trabajadores y donde unas pocas agresiones pueden subir o bajar el índice de forma muy notable, ¿no? Pero fijaros que de la anterior diapositiva, que parecía que, bueno, en casos brutos, pues bueno, pues sí, hay una dispersión más o menos en toda la organización, en todas nuestras organizaciones. Si nos vamos a agresiones por mil trabajadores, el problema lo tenemos donde lo tenemos, ¿eh? El problema lo tenemos donde lo tenemos. Y no lo podemos tratar igual. Yo creo que no podemos tratar igual a las redes de salud mental que al resto de organizaciones sanitarias de nuestra organización. En accidentes y en incidentes, pues ya veis ahí el 77S, el verde que se lleva a la psiquiatría. Sorprendentemente el azul, que es la urgencia, está algo que pensaríamos, pues en la urgencia hay muchas agresiones porque es un momento de gran tensión en el que el usuario viene con tensión, el trabajador está con tensión porque tiene que atender una situación urgente y todo se da al caldo de cultivo perfecto para que allí ocurra cualquier cosa. Pues están en el cuarto lugar, en los dos casos, tanto en el accidente como en el de incidente. En el de accidente ocurre mucho más en la psiquiatría y los incidentes ocurren mucho más en la atención primaria. En la atención primaria, en esa atención del día a día, en la atención del médico con su paciente de todos los días. Esta es nuestra foto, esta es nuestra foto. Tenéis, como veis ahí un poquito por áreas, tanto la violencia patrimonial, que comentaba la mañana también Ramona, como las agresiones no físicas, los insultos, las vejaciones o esas de tipo 2 que decía el ministerio, que son ya amenazas o exhibición de armas y la violencia patrimonial. También tenemos casos de violencia patrimonial, que es el verde que tenéis ahí. Una violencia que puede ser muy lesiva para el trabajador. Yo creo que todas ellas pueden ser lesivas para el trabajador, todas. Me sirven para clasificarlas y para intentar estudiarlas, pero no me sirven para ver su importancia. Porque si yo vengo aquí y vengo a este mostrador y tiro todo eso que está encima de la mesa, y pego cuatro gritos y echo cuatro tacos, seguro que los cuatro que están ahí se echan para atrás. Y no les habré hecho nada. Igual ni siquiera les he insultado a ellos. Pero esa violencia patrimonial puede ser muy impactante para el trabajador. Puede impactar igual en la salud del trabajador. También tenemos de eso. Son pocos casos, pero los tenemos y los recogemos. Y quería pasar esto, pues lo que os decía, que en el 2003 teníamos establecido ya el protocolo de violencia, se hicieron revisiones, sacamos un manual informativo para todos los trabajadores en el 2007, se hizo una declaración conjunta impulsada por las organizaciones sindicales y los delegados de prevención, junto con la dirección, una declaración conjunta contra las agresiones de los trabajadores. Tenemos un observatorio en marcha de agresiones que cuelga, por decirlo así, de los comités de seguridad y salud, y que es un grupo técnico junto con los delegados de prevención para intentar estudiar y cambiar estas cosas. Pero sí que tenemos cosas. Y también lo han comentado la mañana Ramona, tenemos el botón antipánico y con los estudios y las investigaciones de los accidentes intentamos buscar esos cambios estructurales, incluso buscar cambios en el mobiliario de consulta para proteger al trabajador, dotar de protocolos de seguridad, las comisiones de violencia que tenemos prácticamente en todas las organizaciones, en cada organización tiene su comisión de violencia, no es cierto en todas, pero sí que muchísimas de ellas lo tienen. Y damos formación, gastamos miles de euros en formación, pero miles de euros en estas cosas, en asertividad. Os voy a poner algunos de los cursos que hacemos del 2010 al 2014. Asertividad, escucha activa, conflicto, cómo afectar, gestión del estrés, manejo de personas con conductas agresivas, cómo actuar ante situaciones conflictivas y agresiones, habilidades de gestión eficaz del conflicto, mediación y participación, gestión del tiempo, aprendizaje emocional, contención e intervención en crisis, relaciones interpersonales, mindfulness, casos prácticos en violencias de género, técnicas y habilidades en comunicación verbal y no verbal, mogollón de cursos que se dan. Muchas veces, esto puedo ponerlo ahí, yo muchas veces hablo también con los responsables de formación de centrales, que a veces estos cursos los damos y no los damos muchas veces a los que los necesitan, eso también nos ocurre. Somos una organización de 30.000 trabajadores y no todos estos cursos llegan donde los necesitan, igual me los dan a mí, que igual también los necesito, pero es necesario que todos estos lleguen a los que lo necesitan, a los que están expuestos. Y tenemos propuestas de actuación, como favorecer la notificación de esos sucesos, que le comentaba antes a una compañera de la mesa anterior, abrir nuevos espacios para la notificación, hicimos un, a raíz del penúltimo observatorio de agresiones, hicimos un, en la página web abrimos un correo para que la gente pudiera salvar, parecía que había una duda, como que el hecho de tener que declarar, nosotros, perdón, solo tenemos un solo canal de comunicación, Ramona decía que era importante ponerlo todo en un canal, nosotros solo tenemos un canal, solo recibimos las comunicaciones de los trabajadores a través de un canal, me da igual que sea un accidente biológico, que sea una agresión, solo recibimos a través de un canal y de un papel, pero quisimos abrir otro, por si acaso había trabajadores que les costaba venir al servicio de prevención, igual no porque yo no les cayera bien, sino porque yo estaba en otro sitio, en otro centro de salud, en otro hospital y él estaba alejado y no podía contármelo y llamarme por teléfono no nos encontrábamos, pues abrimos un canal electrónico que siento que no haya tenido mucho éxito, aunque hemos tenido algunas declaraciones, han sido muy pocas comparando con los 500 que tenemos, lo cual por una parte me hace estar contento, porque el sistema tradicional funciona, recogemos 500 a través del sistema tradicional y han sido, no ha llegado un año, pero en un año hemos recogido 6 a través de aquí, entonces creo que el canal funciona, pero bueno, no nos importa abrir nuevos canales para notificación y seguir la formación en competencias, incluso completar esa renovación, pero llegaba, como os decía estos últimos días, llegaba aquí y decía, pues qué líneas prioritarias tendremos, una de las líneas prioritarias habrá que ser unificar la nomenclatura y la siguiente, pues tendremos que dimensionar mejor el problema y unificar criterios de inclusión y qué es una agresión no intencionada, porque el 30% de nuestras agresiones, de esas 500 que recogemos, son de gente que está demenciada, de gente que no está en el completo orden de sus funciones, de gente que está, de abuelos que están ingresados y que no están bien y al movilizarles nos dan un golpe con el brazo, ¿vale? Tenemos que intentar definir qué son las agresiones no intencionadas, que nadie las quiere definir, que no es que nosotros no las queramos, le hemos intentado hacerlo, pero nadie se atreve muy bien a poner eso, ¿qué significa agresión no intencionada? Tenemos que tratar diferente a las redes de salud mental, seguro, tenemos que variar el enfoque un poquito hacia la situación y anticipar esas situaciones que sabemos que se nos repiten en las organizaciones, sabemos que se nos repiten, ¿vale? Y llegué a esta... Javier, cinco minutos. Sí, termino, ya es la penúltima. Y llegué a esta, a esta y fue aquí cuando me atasqué, aquí me atasqué, me atasqué, ya os digo, estos últimos días, ya la tenía escrita, tenía escrita ahí en medidas más cosas, más medidas que eran las que habíamos hecho, pero aquí me atasqué, porque le comentaba antes a mi tocayo, decía, es que esto ya os lo he contado seguro alguna vez, seguro que os he contado esto alguna vez, y si no, me lo habéis oído a mí, se lo habréis oído a otro de otro servicio de prevención, o a otro de otro servicio de prevención sanitario, que tendrá una foto parecida a la mía, pero no conseguimos avanzar, conseguimos explicar lo que nos pasa, conseguimos hacer algunas medidas reactivas, pero no conseguimos cambiar, y estamos muy contentos, porque luego yo, algunas cosas ya he apuntado de la mesa anterior para aplicar o proponer a mi organización, pero yo de verdad que no consigo cambiar, y creo que, antes me ha dicho el moderador que me estoy haciendo viejo, indirectamente, y que me estoy dando cuenta, y que me estoy dando cuenta que la única forma de cambiar es volver otra vez a lo básico, volver otra vez, creérnoslo nosotros, porque si nosotros no nos lo creemos, si nosotros que trabajamos en la prevención no nos creemos la prevención, si nosotros no creemos que podemos cambiar algo de las agresiones, pues, ¿y cómo vamos a poder cambiar algo de las agresiones? Pues dando ejemplo, yo creo que dando ejemplo, y volviendo a lo básico, y no tolerando lo que toleramos, y empezando por mi director general, y siguiendo por el último que se considere el último en el escalafón, no sé, al que menos le paguemos, pero todos tenemos que cambiar, pero nosotros tenemos que cambiar, vosotros tenéis que cambiar, vosotros tenéis que cambiar, yo tengo que cambiar, nosotros tenemos que cambiar esto, tenemos que volver a esto, al respeto, a esto, que me daba un poco, no quería banalizar, me daba miedo, cuando venía en el camino, mi duda, y por eso estaba nervioso, era porque, porque me entendierais como banal, y no quiero banalizar, no quiero banalizar, porque cada uno de esos 500 que estaban en las radiografías, o y las radiografías, en las diapositivas, eran importantes, eran importantes, y han sufrido, estoy seguro que han sufrido, ¿vale? Entonces, no quería banalizar, ni frivolizar sobre esto, pero me parece, que si no ponemos un poquito de respeto, si seguimos tolerando, que mi jefe, grite, e insulte a mi compañero, y diga, Susana, eres una inútil, y me quede tan pancho, y no diga nada, porque como no me lo ha dicho a mí, mientras toleremos eso, y dices, ya, pero es que es un jefe súper eficaz, porque, oye, lleva la empresa, ¿eh? Antes os oía a la mañana, que decíais, pues ese, ese mal papel del liderazgo, ¿no? Es que no lo tenemos que tolerar, es que no lo tenemos que tolerar, si no, si nosotros no somos capaces de dar ejemplo, si somos capaces de consentir, que haya, que en mi presencia, en una reunión, alguien difame, menosprecie, o calumnie a alguien que no está allí, y yo, me callo, y estamos, no digo ya los que estamos en prevención, cualquiera, pues yo creo que no, que no vamos a llegar a esa tolerancia cero, que decíamos, Tenemos que creernos esto, y es la, y eso, será que me estoy haciendo viejo, ¿vale? Pero, pero creo que es lo único que nos va a hacer avanzar, porque lo demás solo va a ser corta, pega, copia, se expongo, tenemos más, más accidentes, menos accidentes, hemos puesto más botones antipánico, vamos a cambiar, ¿vale? Y, y, encontré de un psiquiatra, y un psicólogo, exactamente eso, si estamos hablando de algo que quisiéramos cambiar, que, que yo quisiera que mis hijos, lo hicieran de otra manera, pues, será que igual, primero tengo que pensarlo, y empezar por mí mismo, ¿vale? Muchas gracias, gracias.